El gatito Coté presenta Yo tengo cinco globos, voy con ellos a jugar Se soltó el globo verde, con el viento va a volar En el cielo azul, baila nuestro globo Le diremos adiós, suerte para todo Yo tengo cuatro globos, voy con ellos a jugar Se soltó el globo rojo, con el viento va a volar En el cielo azul, baila nuestro globo Le diremos adiós, suerte para todo Yo tengo cinco globos, voy con ellos a jugar Se soltó el amarillo, con el viento va a volar En el cielo azul, baila nuestro globo Le diremos adiós, suerte para todo Yo tengo cinco globos, voy con ellos a jugar Pero el globo azul escapa, con el viento va a volar En el cielo azul, baila nuestro globo Le diremos adiós, suerte para todo Me queda un globo blanco, que también voy a soltar Me queda un globo blanco, que también voy a soltar Él se eleva muy deprisa, con el viento va a volar En el cielo azul, baila nuestro globo Le diremos adiós, suerte para todo Hasta el cielo azul, nadie puede llegar Hasta el cielo azul, nadie puede llegar Cuántos globos libres vuelan, juntos vamos a contar Uno, dos, tres, cuatro, cinco En el cielo azul, baila nuestro globo Le diremos adiós, suerte para todo En el cielo azul, baila nuestro globo Le diremos adiós, suerte para todo